Muy contentos, muy agradecidos a todos los que colaboraron para que la comitiva llegue hasta aquí que la verdad que hemos tenido la colaboración de proveedores de nuestro medio para garantizar que tengan las condiciones de seguridad sanitaria que se encuentran aquí un gran trabajo de todo el equipo de la sede Precoskin de Resistencia porque esto no se desarrolla en forma improvisada, tiene un tiempo de preparación desde la sede de Precoskin Resistencia que se realizó en Lomo del Centenario toda la delegación, absolutamente todos los integrantes tienen su situación de vacunación preventiva completa esto es muy importante porque esto nos da la tranquilidad con un trabajo previo de que todos tengan la doble vacuna y que también a la vez muchos tengan el refuerzo así que la verdad que estamos más que contentos y por otro lado nos acompañó nuevamente la representación de Resistencia brindándonos la alegría de que la delegación de la sede Precoskin de Resistencia tiene 5 participantes dentro de los 12 rubros finalistas o sea 5 participantes de nuestra humilde sede de Resistencia entre los más grandes y los más talentosos de toda la Argentina la verdad que eso nos llena de orgullo y satisfacción y bueno, esperemos que Dios nos dé la oportunidad para que uno de ellos también esté a fines de enero en el escenario mayor de Coskin, en el festival central nosotros obviamente que ponemos todo a nuestra parte, no únicamente en lo material que sabemos que es muy importante para los artistas acompañarlos con los costos de traslado, hotelería y demás sino también en lo anímico, estando acá presente al lado de ellos para que sientan todo nuestro respaldo y a través nuestro también todo el apoyo de los resistencianos y de los chaqueños que queremos que les vaya bien siempre es un gusto recibirlos han sido jornadas muy extensas, de mucha actividad donde bueno, la provincia del Chaco nunca ha desentonado en el Precoskin esta fiesta y este certamen federal que tiene 50 años Chaco siempre ha dicho presente mucha felicidad, no solamente por nosotros que obviamente por el trabajo, por el esfuerzo que le ponemos sino también por toda la gente que se esfuerza por nosotros desde nuestros amigos, nuestra familia la gente de la sede de resistencia que está en cada detalle apapachándonos de todas las formas la verdad que mucha alegría por poder brindar esa alegría también a ellos y hemos crecido mucho nosotros como dúo, como músicos en confianza en nosotros mismos y sobre todo en confianza en la propuesta que hacemos más allá que sea del agrado o no, de la expectativa o no del jurado estamos muy seguros de lo que ofrecemos y de que obviamente también convenció al jurado en resistencia así que bueno, creo que algo estamos haciendo bien nosotros somos oriundos de Formosa Capital participamos en la subsede de resistencia ya hace 5 años este, nada, nuestros familiares, nuestros amigos que nos apoyan los que nos acompañaron hasta acá, Cosquín los que quedaron en el camino el saber que acá nosotros tenemos que venir a hacer nuestro trabajo a hacer lo que vinimos a hacer y nada más no preocuparnos por nada más y nosotros hemos participado en otras subsedes en las que no tuvimos esa suerte y no es lo mismo, no estamos igualmente acompañados no tenemos la misma tranquilidad ya desde la preparación desde nuestras casas que ya sabíamos que contábamos con el apoyo y que era abocarnos a nuestra tarea musical así que hace muchísima diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!